¿Quieres robos gratis? Pues es tanta suerte, el día 1 de agosto de mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. Que te suscribas te he dicho que para chavales estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Volvemos a Timber. Hacía un montón de tiempo, macho, que no traía códigos de este juego. En Timber, chavales. Esto es como el Minecraft. Esto es como el Minecraft, ¿eh? Y aquí hemos venido, chicos, pues a darle un repasito a todos los códigos que hay actualmente activos en el juego, ¿vale? Así que venga, vamos al lío. Vamos a darle aquí a nuestro pajarito favorito. Y aquí nos tenemos que poner los códigos del juego. El primero de todos es Lot of Lots, ¿vale? Pero en vez de una O, son ceros, ¿vale? Esto es un cero, no es una O mayúscula, ¿vale? Una O mayúscula y mirad qué tamaño tiene. Ve, mucho más grande. Así que son cero, ¿vale? Vamos a canjearlo. Está caducao. Está caducao. ¡Me cago en daa! Es que me lo va a dar a... El primero de todos es Timber. Pero la I y la E son números. El 1 y el 3. Bueno, lo tengo ya canjeado. El siguiente es Fret. ¡Canjeado! Y el último código que ha sido publicado ha sido este. 55M visits. ¿Lo tenemos ya? Pues venga. Vamos a canjearlo. ¡Tú macha, chaval! Me subió en un árbol. Bueno, chaval, estos son los únicos códigos que hay actualmente activos en el juego. Los demás están todos, todos caducados. Así que dadle prisa que estos códigos caducan todo rápido. Y nada, voy a dejar un par de viditos más por ahí y echarles un vistacillo. Y espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!